Dios Sanabria dijo, ¿qué tal Marito? ¿Cómo andas? La verdad es que es una alegría verte. Bueno, lo mismo digo, tantos años. Sé que estás haciendo lo que te gusta, estás en lo tuyo, le metes para adelante y sé que lo haces por... porque tenés seguramente que eso es heredada del viejo, ¿no? Seguro, seguro. Esa necesidad de transmitir, de docencia, ¿no? Más que tenés a los promos. La sangre tira, por ahí para jugar no me dejó mucha genética, pero para dirigir uno me encanta, conoce la liga, ya hace años que la juega y bueno, ahora por ahí te toca estar de este lado y... No, en cuanto a la genética no sé, pero ¿sabés qué pasa? Que tu viejo jugando al fútbol era un monstruo. Bueno, bueno, muchas gracias. Era un monstruo. Pero bueno, como te decía, es lindo por ahí la categoría promocional que es los más chiquitos, creo que es algo hermoso, lo que no tiene que enseñar, no importa el resultado, sino que los chicos se diviertan y que aprendan y la verdad que es la categoría que más me gusta. Y que también esto le sirve para muchas cosas, en la vida, ¿no? Estamos hablando de manejarse en grupo, amigos, conocimientos, evidencias. Me acuerdo siempre cuando uno hace el curso de técnico, lo que me decía el profesor de psicología. Uno de verdad que como es en la cancha, es en la vida. Y bueno, en lo que uno pueda ayudarlo en una cancha para que después también lo pueda interpretar en la vida, ya sea el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad, todas esas cosas que son importantes en la vida, y lo que uno pueda ayudar y lo puedan perfeccionar, bienvenido sea, ¿no? Y cuando se van logrando objetivos, a lo mejor se facilita un poco más la cosa también, ¿no? Seguro, seguro. Pero a veces lamentablemente también el ganar por ahí facilita las cosas, une al grupo, pero bueno, por ahí la idea es no terminar dependiendo de un resultado como para que los objetivos y los logros, digamos, comunes, grupales, se lleven a cabo. Y si tenés que describir este año, por ejemplo, para vos, estamos hablando de 2018, estamos hablando de laburo, ¿no? Como técnico de un equipo de promocional. ¿Cómo lo describís? No, fue fantástico. La verdad que este año fue fantástico. Primero que uno trabaja en la Lomada, que te hace todo más fácil porque hay una cantidad de gente enorme, están los medios, hay siempre cancha disponible, los materiales. La verdad que es un lugar hermoso. Yo lo conocí, arranqué a trabajar el año pasado. Y tuvimos esta experiencia con promo, que por ahí éramos un equipo flojo de entrada y terminamos sacando un título. Y también dirigí el equipo de juveniles, la Lomada Azul. Salimos campeones del primer torneo y el segundo, terminamos segundos a un punto. Así que la verdad que el balance es fantástico este año. Estoy más que conforme. Bueno, pero en todo caso, además de dejarle un grupo, de dejarle la docencia, también estás dejando la base en promo para cadete y en juveniles ya para selección o para... Totalmente, totalmente. La verdad que no tengo dudas que va a haber un equipazo, tanto en lo que sean los promos que se hacen cadetes y ni hablar de los juveniles que se hacen selección. Te digo, acordate de esa camada, que como ahora Indú es un gran equipo y tiene su historia, acordate de la camada esta de la Lomada, que en 10 años por ahí va a repetir la misma historia. No tengo dudas de eso. Sí, eso, por eso te digo, lo que vale mucho vocacular que atrás de ese equipo siempre se habla, hubo una renovación, me refiero a Indú, pero el maestro siempre es el mismo, ¿no? El viejo Don Ángel. Don Ángel, ese ya es inigualable, ese es muy talentoso. No le lleva ni a los talones a Celoría. Pero todo pasa por la buena gente también, ¿viste? Y bueno, yo te conozco, maldito, yo sé quién es tu papá. Entonces eso también, eso vale mucho, porque no sirve solamente con ser buen profesional, también sirve con ser buena gente, ¿viste? Totalmente. De ser gente de bien, ¿viste? Porque eso es también lo que le estás transmitiendo. Bueno, le estás transmitiendo a los pibes solamente lo que es fútbol, el concepto, el juego, y estás transmitiendo otra cosa. Totalmente, no tenga dudas. Que lo que le va a servir a la vida, tarde o temprano le va a servir a la vida. ¿Algo que quieras agregar, Marito? No, no, la verdad que como decía, fue un año fantástico, y le agradezco a Mario Vallico, a Ariel Alborino, a la gente de La Lomada, que me abrió las puertas, y la verdad que estoy más que conforme, y es un lugar en el que me siento en casa. Hay un tipo que no es del palo mío, pero que tiene una frase que yo la comparto. Bueno, éxito, suerte se les decía a los mayocres. Éxito, Marito. No existe la suerte. Buen 2019, un saludo grande para tu viejo, para Nicasio, un abrazo muy grande, y bueno, para vos todo lo mejor para el fin de este año, y para el año que viene, que seguramente nos vamos a estar cruzando. Nos cruzaremos, Omar, un gusto, como siempre. Gracias, Marito. Chao, hasta luego.